Amigos de Fibastar.com y hoy con la colaboración de Racing Maníacos les traemos los 20 mejores jugadores de Racing Club de Avellaneda en FIFA 20 Señores, en el juego de eSports ya tenemos los ratings de la Superliga Argentina y te vamos a pasar a mostrar cuáles son los 20 mejores jugadores de los Racing Club de Avellaneda En el puesto número 20, una carta que en FIFA 19 tenía 69, hoy va a tener un punto más, es Iván Pichut FIFA 20, Iván Pichut va a tener 71 más que en FIFA 19 Puesto número 19, se lo lleva el arquero Javier García con 71, el arquero de Racing Club de Avellaneda Puesto número 18, una carta que no tuvo cambio de valoración, sigue con el 71 igual que el año pasado, Walter Montoya Walter Montoya sigue con el 71 igual que en FIFA 19 Puesto número 17, vamos a tener a un defensor Él es Lucas Orban con 73, mantiene la misma media que en FIFA 19 Puesto número 16, delantero, viene de San Lorenzo del Magro, sumó 4 puntos en relación a su carta anterior en FIFA 19 Reñero con 72 en FIFA 20 Puesto número 15, lo tenemos Alex Banfield, Alexis Soto Soto con 73 suma 2 puntos más que en FIFA 19 Puesto número 14, vamos a tener a un delantero Que se llama Jonathan Que suma 3 puntos, no, 4 puntos más En comparación a FIFA 19 con 73 Jonathan Cristaldo En el puesto número 14 Puesto número 13, vuelve de México Con 76, tenía el año pasado ¿Qué pasó? Le bajaron 2 puntitos 74 para Diego González El mediocampista de Racing Club de Avellaneda Puesto número 12 Mediocampista por derecha Lo tenemos a David Barbona El ex atlético Tucumán Suma 6 puntos en comparación a FIFA 19 Que era un 69 Se pasa a 75 Puesto número 11 También lo tenemos por derecha Augusto Salari Con 75 suma 2 puntos más En comparación a FIFA 19 Puesto número 10, lo tenemos al jugador de la selección de Chile Y no es el arquero Es Eugenio Mena Eugenio Mena de esta temporada Con 76 en FIFA 20 Puesto número 9 Un ex defensa de injusticia El ex paraguayo Tuvo una gran temporada el año pasado De 65 pasa a 77 Matías Rojas 12 puntos más Que en FIFA 19 Este año para Matías Rojas Colocándose en el puesto número 9 De los mejores jugadores de Racing Club de Avellaneda Puesto número 8 El ex Banfield Mantiene la media Con 77 Darío Zivitanich Puesto número 7 Ahora sí Puesto número 7 Y jugador de la selección de Chile Y estamos hablando en este momento De El arquero Gabriel Arias Suma 7 puntos Esta temporada De 71 Pasa a 78 Y colocándose como uno de los mejores arqueros De la Superliga Argentina Puesto número 6 Lo tenemos A Neri Domínguez De 76 Pasa a 78 Suma 2 puntos más En este FIFA 20 Entramos señores En el top 5 Top 5 Lo tenemos De 72 Pasó a 78 Sumó 6 puntos Matías Saracho Matías Saracho Suma 6 puntos Y se coloca en el top 5 De Racing Club de Avellaneda Puesto número 4 Defensor De 76 Pasa a 78 Suma 2 puntos Alejandro Donati Alejandro Donati Suma 2 puntos En este FIFA 20 Y entramos señores En el top 3 De Racing Club de Avellaneda Y lo tenemos También el defensor Se llama Leonardo Y el apellido Sigali Con 79 Suma 7 puntos De 72 Pasa a 79 Leonardo Sigali Para en el puesto Número 3 De Racing Club de Avellaneda Puesto número 2 También de la selección De Chile Y quien va a ser Si El Chelo Díaz Con 80 Suma 5 puntos De 75 Pasa a 80 Y señores Como todos estamos esperando El top 1 Quien va a ser Si señores Top 1 De 78 Pasa a 81 Y se convierte También en el segundo Mejor jugador De la Superliga Argentina Según FIFA 20 Es el Licha López Con 81 Señores Llegamos hasta el final Del top 20 De Racing Club de Avellaneda No se ven de abajo De dejar sus comentarios Que les pareció este top Si realmente Está bien el ranking Si tienen algunas diferencias Déjenlas en los comentarios Muchas gracias A Racing Maníacos Por sumarse A este top 20 De Racing Club de Avellaneda Y nos estamos viendo En un próximo video Acá en Filmastar.com Y muchas más noticias Y novedades De Racing Club de Avellaneda Acá en Racing Maníacos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!